Gracias por su colaboración, su sabiduría, cuéntenos aquí a los colombianos y amigos que nos ven en el mundo sus experiencias con relación a instrumentos latinos. Ustedes, lo primero que aprendió fue la marcha, la base que llamamos el martillo, ¿cierto? Eso se lo aprendió a su papá, que es esto, pero son cubanos, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el concepto del martillo suyo, maestro? ¿Usted cómo toca el martillo? Estamos en un compás de cuatro cuartos o dos medias. ¿Usted cómo le llama? ¿Qué digitación? Por ejemplo, a este golpe, a algunos le llaman clavo. ¿Cómo le llama a usted a eso? ¿Abierto? ¿Cómo le llaman a este golpe? Un bongo. Sí, un golpe abierto, un golpe abierto. Bueno, listo. ¿Cuál es la primera variación que haría un bongo así como...? Eso va con clave, ¿no? O sea, tocar el bongo tiene que ir con relación a la clave, ¿no? Los repiques, no solamente la marcha, porque ahí no habría clave, ¿sí? Vamos a hacer una marchita para que la gente no... Entonces, gracias Luis, hacemos una marcha de son, de son contuno, ¿sí? Con solamente marcha y clave. Un, dos, un, dos, tres, y... Ok. Esta es la base de son contuno, ¿cierto? O de la huaracha, ¿sí? De la huaracha. De la huaracha. Ok. Ahora vamos a hacer una variación en el bongo. ¿Cuál es la primera variación que haría un bongo seo? ¡Pah! ¡Pah, tú! ¿Cierto? Yo no sé, porque como es un feeling, que es un sentimiento, eso ahora... Cuando yo oigo el piano, cuando yo oigo el bajo, entonces yo puedo hacer un redoble, puedo hacer algo que me salga, pero para quedarme en clave y quedarme en el contexto de que estoy rítmico. Pero el bongo seo tiene que saber la dirección de la clave para hacer los répliques. Sí, pero eso, eso es lo que estás pidiendo ahora, yo creo que está un poquito dificultoso, porque es un sentimiento y saber dónde poder aplicarlo. Sí, 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 sí. Sobre todo tenía que hacer otra sección de que nosotros no podemos sentar y decir... No se me lleva, yo no. porque el bongo es el cantor de la sección del ritmo, pero también es, tú sabes, la parte donde el cantante no está cantando de poder rellenar ahí, porque el bongo es un relleno en la percusión. Eso que tocó aquí son los repicos, lo repico de un bogocero, tú me entiendes, pero lleva un poquito más, o sea, lleva un poquito más de instrucción, lleva un poquito más de definición para poder, para que ellos puedan entender. Maestro, una pregunta difícil, no sé, pero tranquilo, para usted, ¿quién han sido, cuéntenos unos 5, 6, 7, lo que usted quiera, bongocero, que usted diga, este fue un bongocero bravo, tremendo, bueno, su papá me imagino. Mi papá, un bongocero puertorriqueño, que se llamaba Pablito Lamona, que tocaba en Puerto Rico, que lo escuché la primera vez que yo llevo a Puerto Rico con la orqueta de Willy Colón, en el 68, 69, bongocero, papi Lamona, nunca lo puedo olvidar, robena, robena, también, gran bongocero, papi fuente, toni fuente, eh, manondito González, el pequeño gigante, si, 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 te conoció a Jack Costanzo, Jack Costanzo, lo conocí en California, esa, es una anécdota, yo estoy tocando con son boricua, y está este señor con pelo blanco mirándome así, y yo estoy tocando con este tipo, y cuando bajo, me dicen, maestro, venga acá, Jack Costanzo, ah, tremendo, italiano, 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 por eso, no hay que tener un apellido latino para poder tocar este instrumento, ese, aquel instrumento, ni nada, es que, ya, y él me dice, tu papá, es mi, era la persona para mí, hay otro bongocero, Armando Peraza, el mismo Mongo Santa María, ah, también, eh, Julito Collazo, papayito Muñoz, hay tantos, si, si, grandes bongoceros, que yo admiré durante, cuando yo estaba creciendo, y conguero, tumbado de maestro, que mencione unos, cinco, seis, no, yo sé que es difícil esta pregunta, pero, Mongo, Mongo, eh, pero Mongo, por qué, por su pena, Armando Peraza, que, Armando Peraza, no, que, le meterían su, de sus tipos, sabía meter el aliado, cada cual tiene su, su estilo, su estilo, así es, así es, eso de que, me guste más este que el otro, pero, cada, cuando, compaginan, lo que es el ritmo, eso de, Johnny Rodríguez, para mí, es el único que queda, que tiene ese sonido, de Johnny Rodríguez, Johnny Rodríguez, sí, el papá de él, la vaca, la vaca, el tremendo bongocero, eh, Peraza, me gustaba mucho, Armando, pero, de verdad, eh, los tumbadores, y de esos cubanos que hubo por allá en Nueva York, eh, uff, este Valdés, este, Marcelino, Marcelino, Valdés, con lo que está Tito Rodríguez, eh, bueno, sí, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene, todo el mundo tiene su, todo el mundo tiene su swing, Bueno, maestro, entonces, mil gracias a ti, Luis Córdoba, a su familia, y un saludito aquí a todos los amigos de Colonia y del mundo que lo ven, que viva el ritmo latino, estudien, y vamos a hacer una, vamos a despedirnos aquí, en un minutico aquí, con una cosita aquí, una cosita para despedirnos, maestro. ¡Ay, nada más! ¡Fuego nada más!